Cuando estuviste aquí No te pude ni mirar Eres como un ángel Tu piel me hace llorar Como pluma flota En un mundo ideal Quiero ser especial Eres tan especial Y para ti Soy un raro ¿Qué mierda hago si aquí No confieso No importa el dolor Yo quiero el control En mi cuerpo y alma La perfección Y que te des cuenta Cuando cerca no estoy Eres tan especial Quiero ser especial Y para ti Soy un raro ¿Qué mierda hago si aquí No te pude ni mirar No te pude ni mirar ¿Qué mierda hago si aquí No te pude ni mirar No te pude ni mirar No Lo que tú quieras Lo que tú quieras Eres tan especial Quiero ser especial Quiero ser especial No te pude ni mirar 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 Gracias por ver el video